El café caldo es peleándote Mientras pasa, distrata la noticia, ni no hay tu herencia Dijo lo que es el día Si no no chide, fortifica Mientras pasa, distrata la tu voz y al antiguo La radio, el teléfono, que sonera en tu adiós Y seré Que no hay tiempo, no hay espacio Y no hay nadie capirá Y no hay nadie capirá Porque fa mal, mal, mal da morir Sensate 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 Ni le ríe Ni le ríe Ni le ríe Ripeensere Que no se inquanta Ma mi distrae la publicita Subtitulado por J.C. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No hay tiempo, no hay espacio No hay nadie, no cambiará No puede ir a mi amor Porque va mal, mal, mal No hay tiempo, moriré Senza ti Senza ti Senza ti Senza ti